Tengo yo en la cadera una novia sirena en la veo de noche y nos besamos sobre la arena en el puente la encuentro a la luz de la luna y corrió de la mano nos paseamos entre la bruma luego nos vamos juntos a coger mi barquilla y recostar mi hombro suspira hondo con mis copillas cruzamos lentamente por el canal y ella bestia de plata queco a pasar las estrellas nos piñan con mi lonía cuando sobre los remos le pongo las manos mías celos del viento yo tengo celos del viento que acaricia tu pelo jugando con ellos y me entra tormento celos del faro del faro yo siento celos que ilumina tu cuerpo y lo viste de novia con su blanco velo peínate niña que está acabando la noche niña y como siempre nos despedimos en el encinar sueña conmigo en tu regazo de blanca túa muy buenas noches dame otro beso radio de luna radio de luna mi amante niña dulce sirena mi fantasía de carnaval mi 18 нашего café mi amantekin el viernes mi amante mi amante ół Gracias.